Tras el accidente que dejó dos menores de edad y dos adultos lesionados en un sector de Paloca, Marranca Bermeja, directivas de tránsito y transporte, realizaron un recorrido por la vía hacia el 9 de abril para estudiar las nuevas medidas que se implementarán y disminuir el riesgo de accidentalidad. Estamos haciendo aquí un conteo, revisando, mirando la velocidad y por eso ya vamos a tomar la decisión. Hoy prontamente vamos a instalar unos resaltos plásticos en cada uno de los sectores, mientras miramos la forma que estamos buscando, que estamos analizando, de tal manera que en cada uno de estos espacios podamos hacer unos resaltos bien altos, de tal manera que las personas tengan que reducir su velocidad totalmente. Sin embargo, las autoridades resaltan que la primera acción para contrarrestar los peligros en las vías es la cultura por parte de cada conductor, respetar su vida y la de los demás. Es impresionante, andan tres, cuatro personas en la moto, es impresionante que personas en este sector no tienen el seguro obligatorio, los muchachos de ayer que se asientaron no tenían el seguro obligatorio y no llamaron a tránsito, recurrieron a otras medidas para poder llegar a la clínica. Es también un llamado a la comunidad que si hay un accidente que por favor se comuniquen con la inspección de tránsito porque tienen que hacer el proceso legal para evitar que esto se quede así, que hay que evitar que esto se quede así y que las personas tomen conciencia del peligro que están corriendo. La inspección de tránsito y transporte hace un llamado de sensibilización para evitar tragedias en las vías que los conductores tengan en cuenta que más que tomar medidas sancionatorias o de instalar barreras reductores de velocidad u otras estructuras depende de la conciencia y responsabilidad de cada actor vial.